La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, ¿qué ha perdido la risa? ¿qué ha perdido el color? La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso olvidada se desmaya una flor. El jardín puebla el triunfo de los pavos reales, parla en China, la dueña dice cosas banales, y vestido de rojo piruetea el bufón. La princesa no ríe, la princesa no siente, la princesa persigue por el cielo de oriente la libélula vaga de una vaga ilusión. ¿Piensa acaso en el príncipe de Golgunda o de China, o en el que ha detenido su carrosa argentina para ver de sus ojos la dulzura de luz? O del rey de las islas de las rosas fragantes, o en el queso verano de los claros diamantes, o en el dueño orgulloso de las perlas de Ormuz. ¡Ay, la pobre princesa de la boca de rosa! ¡Quieres ser golondrina, quieres ser mariposa! ¡Tenderá las ligeras bajo el cielo volar! ¡Ira el sol por la escala luminosa de un rayo! ¡Saludar a los libios con los versos de mayo! ¡Oh, perderse del viento sobre el trueno del mar! ¡Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata, ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata, ni los cisnes sudávides en el lago de Azur! ¡Y es tan triste las flores por la flor de la corte! ¡Los jazmines de oriente, los nelumbos del norte, de occidente las dalias y las rosas del sur! ¡Pobrecita princesa de los ojos azules! ¡Está presa en sus oros, está presa en sus túnes, en la jaula de mármol del palacio real! ¡El palacio sombrerbio que vigilan los guardas! ¡Que custodian cien negros con sus cien alabardas! ¡Un lebrel que no duerme, y un dragón colosal! ¡Oh, quien fuera el sipila que dejó la crisálida! ¡La princesa está triste, la princesa está pálida! ¡Oh, visión adorada, de oro, rosa y barfil! ¡Y en volar a la tierra donde un príncipe existe! ¡La princesa está pálida, la princesa está triste! ¡Más brillante que el alba, más hermosa que abril! ¡Calla, calla, princesa, diselada madrina! ¡En caballo con alas, hacia acá se encamina! ¡En el cinto a la espada, y en la mano el azor! ¡El feliz caballero que te adora, sin verte! ¡Y que llega de lejos, vencedor de la muerte, a encenderte los labios con su beso de amor!